Hasta el pasado 25 de febrero se estableció el plazo para que las agrupaciones políticas que postularán a la Alcaldía de Huanchaco el próximo 16 de marzo presenten su informe de ingresos y gastos de campaña electoral entre el 16 de diciembre y de febrero. Pero según la coordinación regional de la OMP, solo APP ha hecho llegar su documentación. Según el doctor Luis Céspedes Coronado, coordinador regional, dicho partido ha informado que José Ruiz cubrirá sus propios gastos y esperará a que los justifique para remitir el informe final. El candidato por APP para la Alcaldía Distrital de Huanchaco tiene que remitir la documentación de su información financiera tanto de sus ingresos como gastos de campaña a su organización política. Esta la consolida y a su vez la presenta a la OMP para su posterior revisión. Pese a que hay un plazo establecido, el incumplimiento de este no será sancionado, por lo que según Céspedes, la OMP ha presentado varias sugerencias al Congreso desde el año 2010 para que se modifique la ley de partidos políticos y se respeten las fechas programadas, lo que permitirá que la información esté disponible en la página web de la OMP. Digamos, esto va a madurar en la medida que aceleren, que toquen este tema. La OMP ha propuesto medidas especiales y específicas para el caso de los partidos que incumplan con la presentación de la información financiera y estamos a la espera que el Congreso dé su palabra. El coordinador de la OMP en la región agregó que existe un tope en los gastos anuales de los partidos políticos, el cual no debe exceder de las 60 UITs. Además, el funcionario insistió en que las organizaciones políticas deben tener cuidado con las fuentes de sus presupuestos. Los impedimentos, por ejemplo, no pueden ser receptoras de gobiernos extranjeros, algo que sea para caso de capacitación. Tampoco pueden ser dinero proveniente de organismos del Estado. Ningún organismo del Estado puede financiar a un partido político, así como otras medidas. Finalmente, Céspedes informó que el Colegio Sinaí ya no será utilizado como local de votación en estas nuevas elecciones y que en su reemplazo estarán los colegios San Carlos de Huanchaquito, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el Trópico, y el Colegio San Francisco de Asís, ubicado en plena vía de habitamiento, kilómetro 572. Gracias.